Acaba de avisarme que mi mamá falleció. Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal, Noticias Virales MX. Triste noticia, muere madre de Rocío Sánchez Azuara a los 97 años. La conductora informó el fallecimiento de su madre, quien días antes había sido hospitalizada de emergencia. La conductora Rocío Sánchez Azuara confirmó este jueves 23 de octubre el fallecimiento de su madre, quien hace unos días fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México por una obstrucción intestinal. Sin que hasta ahora se conozcan las causas de muerte, sin embargo se sabe que su madre era una mujer de edad avanzada, pues tenía 97 años de edad. La conductora se despidió con el siguiente mensaje. Cada día y desde hace 11 meses, honro tu evolución recordando las promesas que poco a poco voy cumpliendo. No ha sido nada fácil vivir sin ti muneca, te extraño cada día, deseo escuchar, buenos días ma, y nuestras largas pláticas por las tardes. Mi único consuelo es siempre saber que en ese mejor lugar en el que ahora estás. Hasta entonces mi guerrera, fue a través de Instagram donde la comunicadora dio a conocer la gran pérdida, la mujer que había sido su pilar a lo largo de su vida, y un gran apoyo tras la muerte de su hijo ocurrida en septiembre del 2019. Con un emotivo mensaje de despedida recordó que su madre ya está con el amor de su vida, en referencia a su padre Daniel. Se dio a conocer que la madre de Sánchez Azuara había sido hospitalizada de emergencia, así lo reportó el periodista Alex Casi a través de su publicación. Justamente fue hace un mes cuando la conductora presumió a su madre a través de redes sociales, a quien reconocía como una mujer de gran vitalidad, y recordó que gozaba de una excelente genética. Rocío Sánchez Azuara es una de las conductoras más recordadas de la pantalla chica. Fue una de las primeras presentadoras que se ganó la aceptación del público mexicano para después probar suerte en el mercado estadounidense con la empresa Telemundo. La vida le ha dado tragos amargos, pues el 23 de septiembre del 2019 falleció su hija Daniela, a los 31 años de edad, pues padecía de lupus sistémico y aún se recuperaba de esa terrible pérdida, pues reconocía que no había sido fácil vivir sin ella. Acaba de avisarme que mi mamá falleció. Pues me voy a tener que ir ahorita. Mis hermanos están también reuniéndose ya y... Pues para despedirla. Lo que voy a hacer también con ella es recordarla como la tuve en vida y rindiéndole obviamente homenaje, como ella se merece. A ti fue una de las primeras cuando Daniela trascendió. O sea, cuando la abracé, no sé, o sea, la sentí como tan cercana y ha sido tan cercana para mí. Y bueno, es un dolor que yo sabía que iba a ocurrir. De alguna forma estábamos preparados. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!